Desde abajo comenzamos Claro que le he batallado Pero me aferré al camino Y aquí le sigo avanzando Abriendo brecha pa' arriba De subir aquí me encargo Oscar Es mi nombre el barbón apodado Busqué el sueño americano Pegué el brinco al otro lado En la mente superarme Apenas tenía trece años Que el diablo sabe por viejo Ese dicho no comparto el cerebro Y eso les dejé bien claro Ferragamo el paso lleva Pa' no perder tiempo Jublo de la muñeca La mente hasta arriba Los pies en la tierra Marcado el estilo Y la barbona negra Cinco punto siete No es suma ni resta Pero esta que tienta Y de la mochila hasta Atlanta viejo Y por un nivel especial Ay, 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 ay Siguen los pasos derechos Los sostengo con los hechos Lo que tengo lo he ganado Hay talento pa'l trabajo Son los tiempos diferentes Yo soy el que traigo el mando Gire la moneda Nada he regalado Tranquilito me la paso La envidia está muy cabrona Prefiero seguir sencillo Que andar levantando Olas de quien menos Te lo espera Llega la traición Ahora sin abrir la mía Voy callando bocas Por esas calles de Atlanta Placer o negocio Me ven dar la vuelta Mi reina a mi lado También mi princesa Bien firme a la vida Ellas son mi fuerza Ya se les despide el barbón A quien llora Y así busca el me encuentra Veo, ya se les despide el bebé